un if y voy a preguntar prácticamente si es una letra, si esa variable donde yo he guardado es una letra, isletter pregunta si es una letra, si es así devuelve un true y entra por aquí pero si es una letra y que había que determinar si era vocal, si es la e, i o u en minúscula o también la tenemos para mayúscula, si? acá termina, fíjense y ahí, y contamos que era una vocal, ahora también tenemos que ver si era un espacio en blanco si era un espacio, por ejemplo acá es una letra, si no es una letra vamos a preguntar si aquí es un espacio si es un espacio cuento como espacio, si eso es lo que habíamos hecho, contar los vocales y los espacios al final que vamos a mostrar, tendríamos que haber mostrado como era la cantidad de este algoritmo lo que hacía era hacer un SISO, prácticamente un sistema OpenLine era, mostraba la cantidad de vocales la cantidad de vocales es, vamos a poner dos puntos y era mostrar la variable con vocales si control el espacio, fíjense ahí aparece con vocales, si? eso es lo que hacía después hacíamos lo mismo para espacio en blanco, solamente la cantidad de espacios la cantidad de espacios así que lo ponemos es es y acá mostramos el otro contador que era el contador de espacio si eso es lo que habíamos hecho en la clase anterior espacios ahí está, bien luego que más había, ah había que contar las cuantas palabras hay dentro de esto bueno, para eso usábamos la clase que ya lo hacía automáticamente string string tokenizer, creo que era tokenizer control el espacio, ahí está, tokeners st le vamos a poner le vamos a poner new string tokenizer tokenizer y aquí adentro de esto le vamos a poner la variable de la cual queremos contar en general la variable palabra entonces palabra venía aquí lo contábamos y ya está bien, esto ya prácticamente el string tokenizer va a recibir esta variable string que es palabra que tiene todo este texto ahora como contamos y para mostrar bueno, para contar ya hay una función un método que lo hace acá va a mostrar la cantidad de palabras dos puntos y vamos a llamar vamos a concatenar con el st punto y vamos a llamar al método const const tokens si, de esta forma prácticamente se mostraría la cantidad de palabras que tiene esta variable string que pusimos aquí eso es lo que hacía ese ejercicio nada más ahora dice que hay que mandarlo a este archivo de texto si bien a este archivo de texto y veamos que tiene ese archivo de texto si, cuando que es lo que vale que tiene adentro y bueno, buscan en su directorio lo abrimos yo estoy usando el notepad si ahí está fíjense el archivo no tiene prácticamente nada si, lo cerramos porque no tiene nada ahí está la idea es que la ejecución de este código o sea, este resultado se va allá al archivo de texto ¿cómo hago yo eso? prácticamente es sencillo miren para mandarlo lo único que van a hacer en vez de mostrarlo por consola porque el system open line lo va a mostrar aquí por la consola por acá abajo en vez de mostrarlo ahí yo quiero directamente que ese resultado de la salida del código se mande directamente al archivo de texto bien para eso van a usar bien lo único que van a poner aquí en vez de usar el system open line van a usar el pw el pw lo tienen aquí el print gritter ahí está pw vamos a usar eso porque el pw tiene asociado el fichero que es de texto ¿si? entonces aquí en vez de poner el system open line vamos a mandarlo directamente que se escriba pw.print fíjense que ahí está aparece print y le puede mandar un boolean char lo que vos quieras ¿si? un objeto un string en este caso le va a mandar todo este string ¿si? me eligen cualquiera es lo mismo digamos ¿si? él ya va a entender que es ¿si? acá necesita ese que sería el string bueno en este caso nuestro string sería todo esto el resultado de la salida que era por consola borran esto ahí está pw.print entonces para mandar esto también en vez de poner el sistema open line ponemos pw.print esto no esta parte si queremos mandarla ahí está pw.print listo prácticamente se estará mandando al fichero ¿si? eso es lo único que tenía que hacer ahora acuérdense hasta ahí estaríamos mandando las cosas al fichero en vez que salga por la consola no va a aparecer nada aquí se va a mandar directamente al fichero a escribir al fichero hay que asegurarnos al final que el fichero prácticamente se haya cerrado correctamente estamos abriendo el fichero y estamos escribiendo sobre él con pw esto estamos mandándolo a través de print que se escriba dentro del fichero de texto en que caso hay que asegurarnos que se cierre correctamente para eso vamos a poner finale si aquí después fíjense cierra el bloque catch abro cierro va finale finale y vamos a poner aquí vamos a poner un tree catch tree control espacio fíjense apretan ahí está el bloque tree catch tiene esta estructura ya está vamos a asegurarnos que se cierre correctamente para esto vamos a preguntar si prácticamente el fichero eh va digo si el fichero si el fichero prácticamente es distinto de un valor de nulo si es así prácticamente es distinto de nulo entonces tenemos que cerrar el fichero entonces vamos a poner fichero punto clubs si ahí está para que se cierre el fichero en caso que haya un problema con cerrar el fichero lanza una excepción aquí vamos a mandarlo por el catch si que nos lanza un error en este caso fíjense aparece e2 porque ya habíamos usado una e a este le ponemos otro nombre e2 para que sea diferente esta excepción pertenece a este bloque catch y esta excepción pertenece a este bloque catch si si hay un error aquí en el cerrado del fichero va a lanzar esta excepción que pongamos aquí o sea lo que si pueden poner un sistema no ponenla y lo que quieran pongamos e2 print print race para que salve la ejecución va el error que se lance en caso que no se pueda cerrar bien el fichero bien acá va lo que quieren evaluar y acá va lo que quieren que salga en caso que haya un error aquí generalmente sirve para que el tree catch para que si hay un error aquí vos le pones por ejemplo puedes poner un system open line también si hizo no se error aquí entonces acá te va a saltar en un mensaje error aquí entonces vos vení en tu código y revisa donde te decía eso y aquí entonces hay un error aquí en esta parte bien generalmente sirve a vos para ubicar donde está el error si en este caso pone print race solamente le va a aparecer algo nada bien se entiende más o menos y eso es el concepto de tree catch parte de evaluar y acá es que es lo que va a mostrarse por consola en caso que haya un error en esta parte del tree en caso que el tree se ejecute correctamente no se lanza el catch si ahí está entonces yo pongo una excepción por ahí se cierra mal el fichero si entonces lo muestro con esto bien vamos a guardar vamos a probar y en caso que no hayamos equivocado en algo bueno corregirlo fíjense tree catch comienza hasta acá finally aquí y aquí y estos dos son de la clase este del método main y este de la clase si este es el método main y clase tengan en cuenta eso no vayan a borrar vamos a ejecutar y vamos a mandárselo al archivo de texto si control s guardan ejecutar bien terminado si se ejecutó punto 2 obvio que no me muestra nada porque prácticamente están escribiendo sobre el fichero vamos a abrir nuestro archivo de texto y bien apareció fíjense que apareció la cantidad de vocales 108 la cantidad todo junto pero se escribió sobre el fichero vamos a borrarlo para ejecutarlo de vuelta guardamos los cambios y bueno no lo dejen abierto porque si no cerramos un ratito y vamos a ver bien si se dieron cuenta prácticamente estaban todos juntos entonces yo para separarlos yo voy a usar en press de print print el nen que haga un salto de línea para que todo aparezca uno abajo del otro además acuérdense que el enunciado que decía está bien hay que agregar el resultado en cada línea pero también la fecha y hora del sistema para eso lo que vamos a hacer como agrego la fecha y hora del sistema bueno es re fácil vamos a poner aquí fecha y hora dos puntos y vamos a usar la clase para obtener la fecha actual del sistema new date prácticamente date que viene de java útil fíjense control espacio y se ha importado aquí la clase date para obtener la fecha actual del sistema fecha hora y actual del sistema bueno eso se lo copiamos a cada una de las líneas que estábamos escribiendo en nuestro fichero y prácticamente ir a aparecer ahí está bien acá le damos un espacio 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 para que no aparezca junto aquí me faltó el más ahí está bien ahora